Ahora ya no es el final La vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes El mundo se abre a nosotros Permite pueda suceder Otra parte de tu historia No termina al envejecer No somos mayores Solo diferente Buenas noches y bienvenidos a este programa de No Somos Mayores Como siempre darles las gracias por estar ahí una semana más Como siempre les digo por compartir este ratito Casi ahorita que pasamos con ustedes, abrirnos sus puertas Dejar que nos acurrujemos ahí junto a ustedes Seguramente alguno estará cenando ahí con su bandejita en el sofá y viéndonos O sea, no se me atragante Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí como siempre Y presentarle a los compañeros que hacen posible este programa Como siempre, en primer lugar a Ina Molina Ina, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? La semana, la mudanza, ¿cómo va todo? Va todo bien dentro de lo previsto Mucha revoltura en lo normal Un poco de desarraigo Aunque la casa que estoy es mía también Y entonces pienso que no hay problema si se retrasan las obras Que esto no quiere decir Si me está escuchando el constructor Que se retrase, por favor No sé dónde pasaré las navidades Pero en cualquier caso Las pasaré feliz Porque estoy haciendo algo que deseaba hacer Aunque es costoso en todos los sentidos Pero en lo que sí he encontrado Es que puedo escribir también en otro lugar Porque uno se habitúa a una esquinita A un rincón, ¿verdad? A la rutina, ¿no? A esa rutina Que la musa venga ahí, a ese sitio Y veo que la musa ha venido conmigo Ha viajado conmigo Te la llevaste en una cajita de cartón Me la llevé, me la llevé Paco Javier Montes de Oca Buenas noches, Paco Javier Ya arreglaste los problemas que tenías Sí, ya tuvo un pequeño gripe Todavía no he salido de ella Porque uno se vacuna y parece que no es inmune Pero bien, hemos estado en un acto anual Con el colegio profesional, magnífico Intervine también en ese evento Y apuntando lo que decía Ina Feliz Navidad Porque vamos a los mercados Y ya están todos los torrones puestos y demás O sea que, una cosa tremenda Antes era el día 2 o 3 de diciembre Ahora es el final de octubre Sí, ya es Navidad en el corte Sí, perdón por decir Sí, sí, sí Cuando él lo pone ahí, ya es Navidad Ciertamente Y entonces, si tú y yo están en tiendas de cerámicas Y cosas de estas Y también los árboles ya han florecido por todos lados ¿Y a quién nos traes invitado esta noche? Pues mira, esta noche viene una mujer fuerte, luchadora Amante de la cultura Resiliente porque ha salido fortalecida de una vida Que no siempre ha sido fácil Como la de muchos de los que están Tras de las cámaras también Y de nosotros mismos aquí, ¿verdad? Y es Sucia Arencibia Creadora de las veladas poéticas En las que alguna ha estado presente Y que seguro, seguro Nos va a encantar su conversación Porque es una persona muy amena Y que tiene mucho que contar ¿Qué es lo que les parece? Entonces vamos a verlo Vamos a verlo Ya saben que hacemos un pequeñito alto Pero nada, enseguida estamos con ustedes Hasta ahora En el corazón del Parque Santa Catalina Se encuentra la Gran Terraza Lolita Pluma Que con nueva dirección Te ofrece en la mañana Los mejores desayunos especiales y saludables Bien acompañados De una repostería propia, artesana y creativa En el mediodía dispone De una selección de tapas y platos De la cocina canaria internacional Las tardes en la Gran Terraza Lolita Pluma Le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces A la altura de los paladares Más exigentes y exquisitos Las noches en la Gran Terraza Lolita Pluma Además de unas cenas especiales En un ambiente tranquilo y agradable Tendrán el aliciente del servicio de coctelería Más importante de Canarias Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata Y además el sábado en la tarde noche Podrás disfrutar de espectáculos musicales Y de humor en directo Gran Terraza Lolita Pluma El lugar diferente para tu punto de encuentro Pues como siempre después de esta pequeña pausa Estamos con la mitad de esta noche Que como ya nos dijo Ina Morina Con Susi Arencibia Yo creo que en cuanto ustedes la vean Además de por el nombre Van a saber enseguida quién es Porque es una persona Que ha publicado muchísimo Poesía Ha escrito cantidad de libros Creo que aquí y ahora ella nos contará Organiza unas veladas fantásticas de poesía Es una batalladora Una guerrera de la vida O sea, les va a gustar un montón la entrevista O sea que bueno Pues yo ya me callo para darle paso a ella Buenas noches Susi Buenas noches Primero muchas gracias por estar con nosotros Encantada de estar con ustedes Desde pequeñita has estado O sea, creo que tu primer libro lo publicaste Con 15 años Se llamaba La pequeña gaviota Con 15 años Con 15 años Pero vamos siempre has estado Es empresaria Después de Sí, he estado Cuando me casé Me casé con una persona que Tenía que ver con la Con el cemento Y nada Montamos una empresa Cuya Después más tarde No que fracasara Sino que se fue Y a raíz de eso Pues seguí luchando Para integrarme en la vida social y cultural Sí, porque después de eso Estudiaste magisterio Terminaste magisterio No, entre magisterio y curso Magisterio y curso Te pusiste como a dar clases Sí, andaba Y después trabajé en una farmacia Trabajé de auxiliar de publicultura También Y montar de cosas En una guardería En una guardería Hay que trabajar en lo que uno puede En lo que uno puede Solo me falta, como se dice Vulgarmente Hacer la esquina Exacto Y vender piedras Y montar en globo Y montar en globo Montar en globo Eso lo gustaría Y todo esto compaginándole Con esa afición Con esa inquietud Que has tenido siempre por la cultura De escribir poesías Nunca has estado Yo me imagino que Ni un día sin escribir algo No, todos los días tengo que escribir Es un alimento para mi cuerpo Y un sustento para mi alma Eso sí ¿Qué supone para ti Describir la poesía? Porque has escrito Un par de obras de teatro La obra de teatro me divierte Los relatos de terror Fíjate que Cuando ya estoy ya integrada En la historia que estoy escribiendo Hasta siento pánico ¿Sí? Sí, sí Me pasó una de las veces Que me dio las ocho de la noche En la playa Estaba escribiendo Porque había unas olas enormes ¿No? Y aquello para mí Se me metió el sonido del mar Y yo estaba escribiendo en las olas Y en el príncipe Y en el príncipe De buena primera Sentí una opresión En el cuerpo Sentí la presencia De alguien a mi alrededor Salí corriendo Y llegué a mi casa Y me encontré una flor Y yo dije Ay Pero en mi fantasía De escritora Yo la vi La vi Y había sido mi hijo Por el día de las madres Que había estado en la playa Y yo Después ya Plasmé eso Que el príncipe Me dejó La flor ahí O sea que lo viví tan real Y lo escribí Fantasioso Se mezcló Fantasía con realidad Sí Susi Gracias por estar con nosotros Hola Buenas noches Tú eres una mujer luchadora No tiro la toalla Eres una mujer inquieta Pero eres una mujer también resiliente La vida te ha hecho más fuerte Porque te ha puesto varias pruebas Sí Una separación El tener que Hacer cursos Hacer Reciclarte Luchar Y también has lidiado Con una enfermedad Que soy Tengo el atrevimiento De nombrarla Porque tú nos has Autorizado a ello Y sé que quieres Hacer mención De ese tema Yo tuve un cáncer De mama El cual todavía estoy Con revisiones Y demás Tuve un cáncer de mama Con metástasis Bastante avanzada Y cuando Estaba sola Con El cirujano Le pregunté ¿Cuánto me queda? Me dijo ¿Quieres Nosotros no podemos mentir? Se quedó Un poco titubeando Y luego me dijo Te quedan seis meses Salí de la consulta Pero con rabia ¿Sabes? Digo Que me quedan seis meses Y no he disfrutado De De lo que yo realmente quiero No voy a tirar la toalla Me acuerdo que fui Con una amiga Que me ha ayudado mucho Maricarme Valerón Y después también fui Llamé al maestro Bla Sánchez Y me dijo No tires la toalla No tires la toalla Lo primero que hice Fue ir de compra Comprarme vestido Y ir a la peluquería Con mi hija Cortarme el pelo Un poquito Para ir asimilando Que lo iba a perder Y nada Y empecé a escribir Como una loca La historia que estaba pasando Luego en todas las consultas Me atrevía a escribir Y preguntaba el nombre De la enfermera Y lo que ella hacía Lo escribía O sea que te sirvió de terapia Esa escritura Me sirvió de terapia El cual voy por cuatrocientas Y algo de páginas Porque La visita al psicólogo La rebeldía que tuve Delante del psicólogo Porque yo decía que no Que yo tengo varios proyectos Que yo tengo que estar Claro Tengo que terminarlos Tengo que terminarlos Sí o sí Y eso sirve de muestra De ejemplo Para todas las personas Que nos estén oyendo Que tienen esto Este padecer tan de actualidad Que no tienen la toalla Porque Que la primera medicina Es la psicología De la persona ¿Verdad? De luchar Y de tirar para adelante Y Yo decía Y rebelarse Yo no sé abordar No voy a abordar Porque aparte La vista no te ayuda Yo plasmaba mi dolor Plasmaba en la visita Que venía Incluso llegué a hacer Que lo tengo Lo voy a apuntar Con el libro Un libro de visitas Hacia mí Donde la gente Me deseaba Que me recuperara Y demás Ese libro estuvo un año En el año De De patología Que estuve mal Con la quimio Las que me llegaban Pues plasmaba su Su pensamiento Su pensamiento Y su sentido Y eso va conjunto Porque puedo decir el título Porque lo registré En la soledad De mi oscuridad No deseada Entonces Me dijo Bueno Porque Yo decía Si yo tengo estas ideas Yo voy a salir Claro que sí Aunque Cuando salía De De la parte De oncología Salía derrotada Claro Porque estas cuatro Cinco días Bastante derrotada Con la quimio Y luego los dolores Pero Salí Paco Paco Javier Me dio coraje Paco Javier Además que psicóloga Podría Justamente iba a decir eso Una de las cosas Que siempre aconsejo Y hemos aconsejado Los psicólogos Y psicoterapeutas Por lo menos en mi caso Es escribir En tu caso no Porque eres una buena Escritora Y una buena poeta Como nuestra compañera Aina Pero Pero sin que Tengan cualidades Sin que tengan talento Escriba usted Su sentimiento Y su pensamiento Y eso ayuda A recuperar a las personas Es como una terapia Entonces Está bien que lo hayas Que lo hayas comentado Porque es una forma Como otra forma puede ser Pues pintar O O O caminar O ver una puesta de sol ¿No? Quiero decir Todas las personas Que sufren este tipo de cuestiones Tienen que Comprometerse Con encontrarse De nuevo con la vida Porque hay momentos Que te sientes fea Que no quieres salir Por ejemplo Yo uno de los días Que salí No sabía Perdí El sentido De la orientación Me perdí Y tenía la casa A 20 metros Me perdí Y fue muy doloroso Y Quien me llevó a mi casa Fue la barrendera De la calle Otra de las veces Pues Iba A guardar el móvil Porque mi hija Me recalcaba Que no tuviera el móvil Y no me acordé Que lo metí en el congelador Claro Bueno ¿Sabes? Cantidad de cosas O una vez Que Se me antojó a mí Intentar Porque Me atacó mucho los brazos De cambiar la cama Y yo sabía Que yo la ropa Que cambié La había llevado A la lavadora Y le digo a mi hija Cuando llega He hecho una lavadora No había ropa Y la había metido En el congelador Claro Bueno Claro porque es una puerta Todas esas cosas Todas esas cosas Ya forman parte Del pasado Vamos a hablar De cultura Pero le recomiendo A las demás A las personas Que nos están viendo Y nos están sufriendo Si no quieren escribir Abordar A jugar Incluso a las canicas Hacer campeonato De cartas Lo que sea Y es muy bueno Y que se apoyen Relaja y te olvida De esos días grises Y que se apoyen En la gente Que si lo ha padecido Que te pueden Dar consejos Y por lo menos Quien va a hablar contigo Sabe de que está hablando Porque es alguien Que ha padecido Lo mismo que tú Que eso es muy importante ¿No? Ustedes hablan de eso Cuéntanos un poquito De esas veladas Que llevas 25 años Hace 25 años ¿No? Sí La registré Hace 15 años La registré Empecé a hacerlo Por los barrios Y demás sitios Y luego También Tenerife Alzarote En Madrid Porque soy socia De Canarios En Madrid Y entonces Una vez que hubo Problemas En la fundación La Sánchez Me dice el maestro Tú me puedes ayudar Porque tenía el problema De cerrar la noche De la poesía Y yo le dije Maestro Yo lo que voy a hacer Registrarme Como velada poética Sucia de Silva Así lo hice Rescaté a la gente De que iban A la noche De la poesía A Ingenio Porque yo sabía Que él Iba ahí A la otra isla Y Susi A mí me gustaría Que me hablaras Un poquito de proyectos Me ha hablado De pasado Y de presente Futuro ¿Qué proyectos tiene? Futuro estamos No sé si conoces A Arnoldo Sí Eran amigo Le he elegido Entre todos los poetas Que me acompañen Porque a veces Estoy débil En las mesas Ponentes Y entonces Llevamos tiempo Haciendo libros Para las aldeas infantiles Y ahora Estamos haciendo Un libro Para una Velada Benéfica Contra el cáncer Sea cáncer que sea Entonces Los poetas En sí Aporta Dos poemas O una historia Que tenga que ver Relativo a eso Qué bonita historia Sé que eres una mujer solidaria Porque también Colaboras con Pequeño Valiente Te vistes de payaso Cuando hace falta Te pones la nariz roja Y vas a visitar A los niños Con Sí Con problemas De salud Hay un cumpleaños De un niño Lo llevan a la casa Pues solicita Se acuerdan Muchos de ellos Saben de mí Entonces a mí No me cuesta nada Ponerme Un mono Con flores Con cosas Una nariz Y guantes late Para ver los niños Y sabes A la vez Hacemos un cuento Una historia Y hacerlos felices Durante ese cumpleaños Y después Así es Susi Para aquellas personas Por ejemplo Que tengan actitudes Es decir Es que yo Escribo poesía Pero no sé Si la escribo bien Si la escribo mal No sé si es buena Si es mala Si es Me falta Cosas para aprender Que vaya a las veladas ¿No? O sea Una de las Sabes Si tienen En el cajón De los Del secreto En el baúl de los recuerdos En el baúl de los recuerdos Pues que vayan Y no suelo llamarla La primera En la segunda Sino la séptima O octava Para que vaya relajado A leer en frente Porque se pone nervios Y nada Lo que sí he quitado De las veladas poéticas Es el preámbulo Esta poesía La escribí en tal sitio No Títulos y poemas Para que haya más tiempo De participar A los demás Y todo eso Claro Y entonces también Pues también A la persona Que quiere Publicar En este caso Las que están conmigo Quiere publicar Les recomiendo Talleres de literatura Muy bien Muy bien Y talleres de escritura Porque publicar Todo el mundo quiere Claro Se encuentra mucha Sí Ahora que no está Cortapisa y tal Claro Ahí digamos Que pulís un poco Para los principiantes Pulís un poquito En varios pueblos Hay talleres de literatura Claro Entonces tenemos El taller En la Casa Museo León y Castillo Que la dirige El compañero Paco Torres Tenemos talleres de escritura ¿Sabes? Después tenemos Hilda Surá Sudán Tenemos también Taller de escritura Y varios sitios Y ahí Las recomiendo Te voy a Una pequeña encerrona ¿Te apetece Recitar algo? Algo así cortito Para Pues mira Ya que estoy contigo Se llama contigo 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 Quise ir más allá Al universo llegar Pero tú me cortaste Y me agarraste de la mano A un lucero Me llevaste Y yo dije Es mucha luz Y dice No Te llevo a las estrellas Contigo Junto a ti Quise llegar A las profundidades del mar Tú no te atrevías Pero tú Me cogiste de la mano De nuevo Y me llevaste Me sentí una Una sirena Entre el vaivén De las olas Contigo Si contigo Salí de la arena Mi huella Desaparecía En el caminar No me di cuenta Que era una sirena Porque contigo Yo quería estar Ah Muy bonita Muy bonita Contigo Hemos estado Un rato Maravilloso Gracias Se me olvidó preguntar El libro Que estás escribiendo O que has escrito Sobre el tema De tu enferma Y todo eso Del cáncer No lo has publicado Todavía no ¿Estás ahí Pudiendo un poquito? Estoy esperando Porque eso sí Quiero recalcarlo Ya estamos cansados De ver Pases de modelo Que los subvencionan De malas tiendas Ya quiero que La asociación Del cáncer Canario Que además Soy socia Publique un libro De esa índole Y se dejen De tonterías Para que sepa Los que estamos Suscritos Donde va el dinero Muy bien Porque ya está Más que visto De que La tienda Dan la ropa Es publicidad Y se recaló Y no voy a ir Entonces lo que Vemos En una asistencia A una presentación De un libro Es cultura Que módicamente A un precio A seguir Para que la gente Pueda Pues Susi Se nos ha acabado El tiempo Muchas gracias Buenas noches Gracias a ti Por estar aquí Con nosotros Por compartir Este ratito Con nosotros Y con las personas Que nos ven Que yo siempre le digo Que nos abren sus puertas Con todo el amor De su corazón Pues yo Quiero decir desde aquí Que no se olviden Que cada primer sábado De mes Estamos en las veladas Poéticas En la calle Roque 119 El Molino Desconde Telde Pues dicho queda Y lo repito Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias Y a ustedes saben Que hacemos Un pequeñito alto En el camino Pero ni se levanten Del sofá Que ahora mismo Estamos con ustedes Hasta ahora La cafetería La cafetería Churrería Los Duendes Te invita En sus amplias Instalaciones Situadas En el centro Comercial La Minilla A unos completos Desayunos Con exquisitos Bocadillos Sándwiches Destacando Los churros Únicos Fabricados Con aceite de oliva Y secreta Fórmula de elaboración Que los hace Inigualables En Canarias Acompañados De un buen chocolate Menú diario Con una extensa Carta de platos De la cocina Canaria e Internacional Que complementarán Sus almuerzos Y cenas Todo esto Dentro de un horario Ininterrumpido De 7 a 22 horas En un ambiente Familiar Y de excepcional servicio Con amplia terraza exterior Y dos horas De parking gratuito Le esperamos En el centro Comercial La Minilla Calle Pintor Juan Guillermo Cafetería Churrería Los Duendes Somos Diferente Increíble La entrevista Con Susi La han visto Muy emotiva Muy tierna Y bueno Lo que ella les ha Querido transmitir A ustedes Hay que luchar El querer es poder ¿No? Como se dice nuevamente El querer es poder Y nunca hay que tirar La toalla Yo sé que es difícil Que las personas Que no hemos padecido Nuestras carnes Y esas cosas Siempre La intención es buena Intentamos dar Buenos consejos De que luchar Luego lo que pasa Es que hay que pasarlo Y hay que sufrirlo Para verse En esas cosas En esa piel Pero el mensaje Que todo el mundo Transmite Es muy positivo Hay que luchar Hay que rebelarse Contra eso Ejemplar Lo que Susi Ha manifestado Pues bueno Dicho esto A donde nos llevas Ahora Paco Javier Que vamos a ver En este nuestro mundo Antonio Raluiz Y es un tema Muy curioso Hablar de los Curas catalanes Recuerdo que En el año 60 65 o 66 También hubo Una gran manifestación De curas catalanes Curioso Estamos pendientes En la época De la dictadura Supongo que Antonio Raluiz No se referirá A esta manifestación Pero si sería Como siempre Es interesante Escuchar Pues vamos a verlo Amigos míos Hay cosas que Por lo menos A mí me ocurren Difíciles de entender Me explico Hablaba yo Hablaba yo En un comentario Anterior Sobre Problemas de Cataluña Problemas del separatismo Catalán Y cuando hablo De no entender De no ver Clara La postura Me refiero A la iglesia Católica En Cataluña Y por extensión En la conferencia Episcopal Y en el Vaticano Me explico Separatismo Se está encontrando Un aliado Extraordinario En un colectivo De sacerdotes Católicos Catalanes Que apoyan Ese planteamiento Yo no voy a entrar En el planteamiento Yo lo que entro Es que El sacerdocio Tiene una misión Que tiene que ver Con el espíritu Y meterse en política No creo que sea Lo más acertado Porque han ido Muy lejos Hemos visto Todos Tomas televisivas De arengas Políticas Del abad De determinada Virgen muy famosa Y monasterio Muy famoso En Cataluña Auténticas Arengas políticas Hemos visto En una iglesia El sacerdote Diciendo misa Y una mesa electoral En su momento Recogiendo los votos Y contándolo No No Esa no es la misión De la iglesia Al César Al César Lo que es del César Y añádanle a eso Hay de aquel Que escandalice Mejor se atara Una piedra Al cuello Una piedra De molino Y se tirara Al río Porque luego Para remate De los que nos Afecta Estas cosas La lectura La lectura Que hace el episcopado Es algo Algo así Como Y el colmo El colmo De este posicionamiento De la iglesia Católica Es El silencio El silencio Del Vaticano Un cura Que es tan progresista En tantas cosas Y que va Directo Al problema Yo no lo he oído decir Parece ser Que ha dicho algo Ha recomendado Al clero catalán Que no se metan Y tal y cual No 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 Francisco No Ahí había que ser Más contundente En el sentido De prohibirles Que se metan Donde no les llaman Porque El tema catalán Incluye Una serie de católicos Que no comparten La pretendida independencia ¿Cómo les ha sentado A esta gente Esta postura Esta postura De la iglesia católica? Mis amigos Repito Zapatero A tus zapatos ¿Eh? Y Si usted Le llega Al confesionario Un político Y se le confiesa Eso queda ¿Eh? En el secreto Sacerdotal Como es lógico Y Y Y Y Y no menea A mí personalmente Que no soy catalán Soy español Canario de nacimiento Y español de sentimiento Me ha sentado Mal 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 El ahorrador De electricidad Staminal Tras muchos años De instalación En Canarias Y ser elegido Como producto del año En ahorro energético A nivel nacional Le ofrece La posibilidad De ahorrar De un 15 Hasta un 35% De su consumo En su factura De electricidad Sea cual sea Su negocio Local O industria Staminal Tiene el ahorrador Que se adapta Sus características No se fíe De las imitaciones Staminal Solo hay uno Con las homologaciones De la comunidad Internacional No deje Que los gastos abusivos De electricidad Afecten A la economía De su negocio Pidanos presupuesto Sin compromiso Al 928 481 249 Ahorrador Industrial De energía Staminal La solución A su excesivo Consumo energético Recuerde Ahorre de un 15 A un 35% De su factura De electricidad Lo que siempre Les digo De Antonio El tiene su opinión Y es verdad En montones de cosas Él tiene razón Pero como todo Y en este caso Muy actual Sí, exacto Son opiniones Y cada uno Tiene la suya Y él aporta la suya Siempre igual A veces desde el punto De vista un poquito Más ácido Porque para eso El periodista Pero también es cierto Que la mayoría De la curia Catalana Se puso de parte Del meditismo Y eso No se puede negar Ni se puede obviar Como una iglesia A lo largo de los siglos Sí, exactamente Y ahora Pues ahora compañeros Nos vamos con Nuestro maestro Paco Lescano A la cámara de bolsillo Y hoy nos presenta Una iglesia rupestre En la ciudad Francesa de Valls Vamos a ver Que seguro Que bonito Lugar que invita A la serenidad Y al descanso Por su arbolado Su verdor Y las cristalinas Aguas Del río Erz Situado En la región Midi-Pirinés Ariège Francia Donde podemos Descubrir El pintoresco Pueblo de Valls Que con sus Setenta habitantes Abriga Abriga Una iglesia Semirupestre Galorromana Del siglo X Tras su portalón Escalones de piedra En una grieta natural Nos llevan Al primer nivel De los tres De Notre Dame De Valls En la absida Lucen vestigios De pinturas romanas Del siglo XII Reflejo De la fe religiosa De la época A la sombra Del risco El cementerio Con sus cruces De corte Cátaro En 1887 La Marquesa De Portes Hizo elevar El edificio La cafetería Churrería Los Duendes Te invita En sus amplias Instalaciones Situadas En el centro Comercial La Minilla A unos Completos Desayunos Con exquisitos Bocadillos Sándwiches Destacando Los churros Únicos Fabricados Con aceite De oliva Y secreta Fórmula De elaboración Que los hace Inigualables En Canarias Acompañados De un buen Chocolate Menú diario Con una extensa Carta de platos De la cocina Canaria E internacional Que complementarán Sus almuerzos Y cenas Todo esto Dentro de un horario Ininterrumpido De 7 a 22 horas En un ambiente Familiar Y de excepcional Servicio Con amplia Terraza exterior Y dos horas De parking Gratuito Le esperamos En el centro Comercial La Minilla Calle Pintor Juan Guillermo Cafetería Churrería Para los duendes Somos diferentes Bueno pues como presuponíamos Un bucólico entorno Y una preciosa iglesia La que nos presentó En este mini reportaje El maestro Lescano Una iglesia muy bonita Con tres niveles Mucha piedra Y siempre le da su toque Porque no es la clásica imagen De que hay una iglesia Siempre le tiene su toque Él tiene su sello personal Hermoso Y ahora si les parece Pues vamos a la agenda Cultural en el recuerdo Y vamos a ver Una colectiva De fotografía En blanco y negro Por supuesto Que se hizo En febrero Del 2007 Que se llama Álbum de familia En Gran Canaria En la Casa Colón Que trata como su nombre Dice sobre familias Pero sobre familias antiguas Llevarán fotos preciosas De más palomas De tal De gente Esa familia Como se llaman Ante los mostachos Eso Grandísimo Con esa ropa Esa gente así Todo eso Con un sepia Muy bonita Que seguro que a la gente le gusta Me encantan a mí Las fotos antiguas Las fotos antiguas La Biblia La Biblia De nuestra historia reciente plasmada en imágenes, la Casa de Colón requirió la participación ciudadana en la sesión de fotografías para la conformación de un gran archivo, que bajo el título de Álbum Familiar de Gran Canaria 1839-1949 quedaba expuesto en la Casa de Colón. La Biblia 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 Hasta ahora. La morena negra. Se trata de la morena más frecuente de las que viven en las aguas canarias. Tiene forma de serpiente característica que le permite meterse en las cuevas y grietas donde suele vivir. La morena negra, como también se conoce, mide entre 40 centímetros y un metro de longitud. Aunque la mayoría de los ejemplares no superan los 60 centímetros de largo. Sus pieles viscose y resbaladiza de color muy oscuro, casi negro. Solo se encuentra en las islas de la Macaronesia. El cuerpo de la morena es alargado con forma de serpiente. Tanto las aletas dorsales como la cauda lilana le están unidas en una. Mide entre 40 y 60 centímetros de media. Aunque hay ejemplares que llegan a alcanzar hasta un metro de largo. La piel no presenta escamas. Es viscosa y de color marrón oscuro con manchas negras y unos característicos lunares blancos. Tiene la boca grande y los dientes muy afilados. Se encuentra en los cinco archipiélagos que forman la Macaronesia. Es decir, Azores, Madeira y las salvajes Cabo Verde y Canarias. Donde es bastante abundante. De hecho, es la más frecuente de las morenas que viven en el litoral canario. Viven grietas o huevas de los fondos rocosos. Coloven lo mismo en cualquier recoveco que le permita esconderse y permanecer tranquila durante el día. Asomando la cabeza con frecuencia y abriendo continuamente la boca para respirar. Es un pez de fondo que se encuentra desde la orilla hasta zonas de 250 metros de profundidad. Se alimenta de peces pequeños, pulpos y crustáceos que sale a cazar por la noche. El periodo de reproducción de la morena negra tiene lugar entre mayo y octubre. Sus huevos flotan en la superficie del agua hasta el momento de la eclosión. En agosto es cuando se registra el desove máximo. Existen diferentes técnicas de captura de la morena. Por un lado se utiliza una trampa llamada tambor de morenas. Y por otro se usa un pulpo como cebo para llamar su atención mientras el pescador silba y canta. Tradición que queda reflejada en la canción El pescador de morena del grupo tinerfeño de música Los Amandeños. Y cuya letra dice así. Iba cantando. Te vi morena por un momento clavé mis ojos en ti. Pero tu cuerpo se hundió en la arena de mejor una S. Y pensé que me estabas diciendo sí. Yo iba tranquilo por la vereda llevaba un gancho y comencé a silbar. Pero mis voces y mis llamadas no consiguieron hacerte salir. Entonces pensé que tu cuerpo se enroscaba en un coral. Llamándote descubrí que solo le codió mi voz en ti. Oh morena oh. Seguí llamando. Oh morena oh. Y mi canción no logró que emergieras del agua como en otras noches en que te invoqué. Entonces pensé que tu cuerpo se enroscaba en un coral. Llamándote descubrí que solo le codió mi voz en ti. Oh morena oh. Seguí llamando. Oh morena oh. Y mi canción no logró que emergieras del agua como en otras noches en que te invoqué. Piensa ahora en mi encantada serpiente de mar. Que no acudiste a la cita con mi canción. Porque estabas de ronda por los arrecifes. Tu novio. El murió. El murió. En el corazón del parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma. Que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables. Bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del pinche pirata y además el sábado en la tarde noche podrás disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma El lugar diferente para tu punto de encuentro Han podido ver lo espectacular que resulta la grabación de Lourdes siguiendo el rastro de esta morena y de otros animales marinos que capta también la cámara de Lourdes. Sí, 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 además para que la gente que lo vea que ella no es profesional, o sea, ella le gusta y empezó como una afición y tal, sí, sí, pero que ella no es, esa no es su profesión, o sea, es una afición que ha tenido, pero... Por eso es aficionada, ¿eh? Y todavía tiene más mérito, todavía tiene, sí, sí, todavía tiene más mérito. La percepción con que lo hace, efectivamente. Y ahora, Ina, ¿dónde nos llevas? Pues ahora le llevo a, no me decepciones, Don't Let Me Down, una canción de los Beatles del año 69, poco antes de su ruptura, está grabada en una azotea, también abrigada porque se nota que hacía frío, y ya su estética había cambiado un poco. Esas famosas gafas redondas de John Lennon, escuchémoslas porque vale la pena. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!